Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Laurel Y él es el fangor, el codueño del canal, el canal en el que jugamos a videojuegos, los videojuegos que vienen a ser historias interactivas donde la gente puede vivir distintas cosas, a veces están basados en mecánicas, a veces están basados en historia mecánica Las mecánicas son los distintos loops que se hacen dentro de un juego para encontrar diversión normalmente Diversión, la diversión es una cosa difícil de cuantificar y de hecho difícil de calificar Pero es más o menos estar entretenido, estar entretenido lo que vais a hacer viendo este vídeo Procede El Pentimen, jugamos al Pentimen Yo no sabía si querías que te interrumpiera en algún momento o ibas a... No, no, yo he dicho mi cosa y la he dicho a tu pena, ¿qué estábamos haciendo? Ser... Ser Andrea Esto me hicieron notar que yo no me había dado cuenta que cuando entras en sitios te quitas el sombrero Es un detalle No, en serio, ¿qué estábamos haciendo? Buscar un muerto Bueno, pues venga O sea, por ahora que... Andrea no sabe que hay un muerto Nosotros creemos que hay un muerto Tiene que haber un muerto, o sea, en algún momento aparecerá un muerto Lleve, sabemos que al señor le caímos mal porque no le seguimos el rollo en la abadía en la que tenemos que trabajar y que nos da el sueldo y demás Que no nos buscamos enemigos por ningún motivo en absoluto Y al día siguiente, pues nos han dicho, se ha ido a dar un paseo por el río con un saco lleno de piedras Sí, nos han dicho que se ha ido a dar una vuelta bajo la lluvia Sí Que es como... Es algo que hace la... Hay gente que lo hace Vete a la casa del abad Desde aquí creo que si vas a la sala capitular y de ahí al jardín grande y de ahí a la casa del abad Eh... no veo la casa del abad Solo veo la casa del... Ah, abajo Vale Que es mucho más grande El objetivo es ir al sanctorium, así que asumo que... Mira, hay un... Ah, no te dejan entrar a la sala capitular Ah, no, el refectorio ¿Y cómo llegas a la sala capitular? Pues no sé Igual... O sea, no puedo ir para abajo ¿Esto qué es? Esto es la enfermería, ¿no? A ver si podemos hacer... Ah, aquí, jardín grande Desde el jardín algo tendríamos que poder hacer Está cerrado todo lo que tiene goteras, no puedes entrar Han puesto una cosa de goteras en la puerta por fuera Sí, bueno, porque... Porque quieren evitar... Uy, está bien La lluvia ¡Oh, perrín! ¡Oh, perrín! ¿Cómo se llama? Polvorón Macarrones Macarrones Acariciar a macarrones ¿A macarrones? Tenemos que recordar que no me le ponemos a cada uno El perro es maravilloso Hola, macarrones Miraviris es macarron Le digo, es milagros Miraviris es milagros Pues ahora es macarron Ahora es macarron En latín Milagros de macarrones Ay, qué bonito que es ¡Eh, muy bonito! Macarrones Qué peludo Es muy buen perro Excelente perro Es que igual tu dueño no te merece Parte inferior del monasterio Sí, es la parte de... ¿Cómo se llama esto? La hospedería, el establo O sea, todo lo que es anejo al monasterio Pero no... No monasteriable Hemos venido aquí a acariciar al perro Lo cual no me parece correcto Perfecto Lo cual vamos a volver a hacer Claro que sí Mirad, mirad que ven Hemos venido a que macarrones No es de la patita Eso es Ay, ay, ay Esa patita Ay, ay, ay Me gusta que tiene esta cosa De los perros grandes Que es que no se pueden sentar Sobre el culo Porque no llegan Se sientan sobre las patas Pues ha valido la pena Pues ha valido muchísimo la pena Vamos a ver si no nos van a más perros Hay alguien... Aquí venimos Cuando la gente estaba por comer Bueno, hoy está lloviendo Así que igual tampoco trabaja Sí, hoy no trabaja nadie A los animales les da todo igual Vuelamos el cementerio Por si acaso Sí, supongo No tenemos un objetivo Ah, sí Esto lo comentamos O no os lo dije No sé si lo comentamos En directo O lo que sea Esta es tuya Alguien ha enterado La tumba del hermano Gerard Hace poco Fereng debe haber enterrado Algo aquí ¡Ah! ¿En una tumba? Muerto Nuestro muerto El que estamos buscando Sí Luego que nos comentaron No sé si le llegamos a decir En directo Que nos habíamos liado aquí Con el número Y era 1517 1517 Y estamos en 1518 O sea que este señor Murió el año pasado Y no hace 500 años Un detalle Un dato A ver si nos ponemos específicos Que toda la sospecha venía de Nos han dicho que murió el año pasado Y la fecha está mal Bueno Bueno pues ahora nos han dicho Que hay algo enterrado Tendría que cavar en esta tumba Para saber que se traía entre manos Pero hombre Andrea No vas a cavar en la tumba De alguien así ¿Por qué sí? Sí, gracioso La N Pero primero tendría que pedirle Permiso al padre Gernot Seguro que Otto Me ayuda si se lo pido Tal vez el hermano Volkbert Me eche una mano Vale Está bien que nos digan ¿Quién es quién? Gernot no Otto ¿Quién es Gernot? Es un señor que nos ha echado una bronca Al menos tres veces Ah vale Es el abad ¿Oto no es con el que no fuimos a cenar al final? Otto es el chico al que le medio ayudamos a ligarse a la chica que vive en nuestra casa Ah, es verdad Y es el que decía muchas cosas contra la abadía Y estaba el herrero en plan Pero cállate ya, hostias Bueno, supongo que Seguro que Otto me ayuda si se lo pido No tengo muy claro por qué va a hacer eso Vale Y esto lo hemos descubierto de alguna forma Porque ayer pasamos y vimos la tumba Y hoy pasamos y la vemos removida Sí Ya no está para interactuar Ya sé Voy a decir Esta velocidad de leálogos más larga Más rápida Es que yo quité lo de que se rellenaron las palabras Porque me parecía que era muy lento Y ahora estamos aquí ¡Ahí! ¡Noticias! ¡He renovado mi ordenador! ¡Ya no se va a colgar! En teoría Así que igual podemos volver a jugar A juegos que requieran de gráficos Igual Métete en esa casa Que se me colgó una vez el Toe El Toe El Toe fue bastante terrible Ha grabado Eso no es bueno Ni no, ni no Ah vale, un trueno Pensaba que había muerto alguien Yo creía que se había roto algo en el sótano O algo por el estilo No entres al Escriptorium Que el Escriptorium es donde quieren que vayamos Ya ¿Sabes que tarde o temprano algo tendremos que hacer? Sí, sí, no Algo tendremos que hacer seguro Para avanzar en la historia y demás Es curioso porque considera esto el exterior Porque lleva el sombrero Bueno, a ver No hay nada que te separe de pasar frío O sea, supongo que se pone el sombrero para no pasar Fresquito en las orejas A ver, mira los rayos Aquí está cerrada ¿Qué era lo de Billy? Ah, la calle Pero no queremos ir al Escriptorium Porque es donde quieres que vayamos Entonces, ¿dónde quieres que vayamos? Dormitorio Sí Iglesia Cripta Cripta Los cimientos del monasterio se construyeron Cuando los romanos ocuparon esta tierra Poco después de la muerte de Cristo Estas tumbas se levantan a siglos atrás Hasta la fundación del monasterio Esto es ver, esto es ver Esto lo abrimos, la biblioteca Vale, pues no hay nada especial en la cripta Venga Estoy haciendo ruiditos para no estar en serio Si me traemos Entiendo Claustro Locuarium del monasterio La parte superior Pues venga, Locuarium Locuarium Del monasterio Que no es el loquero No Pero podría ser La virgen con dos señores muy bajitos Y el claustro de nuevo Y el claustro de nuevo, vale ¿Podemos llegar a la enfermería desde aquí? La enfermería no tiene puerta Ah, no, sí, es por abajo ¿No está cerrada? Desde el claustro Sí, no está cerrada, no ¿Dónde está todo el mundo? ¿Están comiendo? San Lucas, el patrón de los artistas Sí, todo esto ya lo hemos visto Vale Pues desde aquí debemos poder llegar a la sala capitular, ¿no? ¿Qué era la sala capitular? No, la sala capitular es esto que está cerrado Ya lo hemos intentado antes Vale Pues nada, pues nada El escriptorium Si no hay más solución No hay más solución El defectorio ¿Dónde está todo el mundo? No hay nadie Ni idea, ni idea ¿Están todos en el escriptorium? Ah, pues quizá A ver si vamos a ir más rápido Bueno, pues ya estamos aquí Vamos un poco el atajo por el jardín Esto no ha cambiado nada No Venga, Weiley y escriptorium A ver, aquí sí hay gente Bueno, 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 bueno Be prepared A ver Gallera, yo, eras tú Eras tú ¿Qué maravilla? El resto del monasterio está encharcado Y por aquí no ha caído una enagota Ah, coño, que estás siendo sincero Menos mal que el abad le pidió a Otto Que condicionara el tejado del escriptorium Y de la biblioteca al mes pasado Como el cale... Ah, vale Calefactorio Una sala común para entrar en calor en los monasterios Los calefactorios suelen estar junto al claustro Pero en Kiersau forma parte del antiguo monasterio Y por lo tanto está conectado con el antiguo escriptorium Proporciona calor a los monjes y mantiene seca la biblioteca Mola Está justo aquí en la rayo Aquí estamos a gustos mientras los demás pasan frío y se mojan Oye, ¿puede ser más desagradable? Güey, es que estabas siendo una persona normal Y de pronto has sido desagradable porque sí En lugar de valorarse de nuestra buena fortuna Debería pensar en sus hermanos y hermanas Y velar por su salud y seguridad ¿Has cambiado de rezar por velar a Drede o...? Gracias a las posiciones de la bada Hemos saludado gran parte de nuestro trabajo Y protegido el contiguero y la biblioteca El pueblo no ha corrido a la misma suerte Propongo Sí, ¿no? Porque esto... Eso es obsesionarse por los libros ¿Qué es lo que hace? O sea, no es mejor opción que la otra Simplemente es la opción de estar obseso por los libros Sí, el tema es que esto le gustaría a alguno de los dos O le disgustaría... Bueno, da igual Seguro que estarán bien Es más, si les ha pasado algo Me la sopla Pero escúchame, güey ¡Pero escúchame, güey! Tenemos al típico viejo monje gruñón Pero ¿y el simpático? No será el muerto El hermano Piero, decidme que lo habéis visto hoy Es muy importante porque estoy buscando un muerto Y no quiero que sea él Es verdad, o sea, asumimos súper fuerte que el muerte va a ser el noble No matéis al simpático, coño Sí, antes de que llegara el hermano Guy Se fue a hablar con el abad hace un rato No a su casa, claramente Pero, ¿qué hace Matthew tocando las campanas? ¿Cómo va a ser ya la tercia? ¿Es esa la melodía de cada haber encontrado? Rezo para que pare pronto Semejante cacofonía Me destroza los oídos ¡Que los tengo muy sensibles! Es porque hablo mucho Y me oigo cuando hablo No va a parar Supongo que esto significa Que hemos de acudir a la sala capitular Cuatro trazos le ha dado tiempo a hacer a Andrea Ahora cinco Rápido, Andrea Que igual haces seis ¡Ay, Dios! Dame fuerzas para soportar a Guy El rojo lo pinta luego Curioso Tiene que cambiar de plumilla Es un tema curioso Está a 15 metros, vegestorio No te vas a morir 15 metros Está a la puerta, tío Dame fuerzas para soportar, le digo Andrea pasa del tema Andrea no quiere problemas Es que tú no has visto Que ese señor te ha hecho un ocho Que pase el señor a tres pasos Es como para ti correr una maratón Un pequeño desgraciado La típica espalda gamba del dibujante Sigue sin parar Pero qué pasa Es imposible que se eleva la tormenta O de Ria en el Elden Ring Creía que era un comentario tuyo De Andrea Debería ir a ver qué pasa A ver qué muerto han encontrado Han encontrado el muerto Han encontrado el muerto Cinco capítulos Para encontrar el muerto Para encontrar el muerto Ah, no, el Escriptorium con... Bueno, digo ¡Eso perdió un grito! ¡Venía del claustro! El claustro... ¿Cuál es el camino más rápido al claustro? ¿Pero queremos ir al claustro? Queremos pasar por el cementerio A ver quién está enterrando cosas en la tumba Por eso no podíamos entrar en la sala capítula ¿Por qué? ¿Dónde está el muerto? ¿Es dónde está el muerto? No querían que lo encontráramos nosotros Pues muy mal, máster Deberías dejarnos Estoy cogiendo el camino más directo Ah, pues mira Pero hombre, si te he dicho Que no cojas el camino más directo Y que vayas primero un momento Por el cementerio A ver quién está enterrando cosas Pero... ¡Pero hay un grito de auxilio! A ver, yo no, no Si quieres ir al grito de auxilio Y no explorar ¿Dónde estoy? Tú ve corriendo por sitios Si alguien te pregunta Estabas... Te has perdido ¿Por qué es lo que pasa? Es que esta barriera es muy grande Bueno, estoy... Arriba ¿Por qué iba a ocurrir algo aquí? Vale, nadie está enterrando nada Vámonos ¿Por qué iba a ocurrir algo aquí? Porque alguien ha enterrado algo en una tumba Y si no te parece raro Pues es... Tu problema Venga, que llegamos Eso parecía venir del otro lado del pasillo Puede caer a la sala capitular Creo que los gritos vienen de la sala capitular Creo que ha ocurrido algo terrible, maestro Andrea ¿Quién está gritando? Porque parece una señora Pero no hay señoras en la... Creo que me he metido en un toque ¡Andrea pasa corriendo! ¡Me he metido en el acuario! ¡En otro sitio! ¡Ah, pues sí era una señora! Muerto Sí, monjas Muerto ¡Hostia, pero le han reventado la cabeza! ¡Hostia! ¡Lo han dejado frío! ¿Qué ha pasado? Creo que es el varón Lo han herido con un cuchillo 27 veces ¡Ay, Dios! ¡Que es el cura bueno! Bueno, el cura bueno está ahí ¡Por favor, padre! ¿Dónde está el hermano Florian? ¡Que venga rápido! Es el que está sujetando el cuchillo, el hermano bueno Es verdad Silencio, hermano No sé qué voz tenía Si no te importa, hermano Florian Ah, porque tengo que dar yo la orden De que venga el que sabe de medicina Porque es que creen que es el asesino Creía que el cuchillo estaba clavado en su espalda Pero no, lo lleva en la mano Toma, para ti Lo siento, padre No hay nada que hacer Tiene más sangre fuera que dentro ¡Ah, de nuevo! Me he esperado a que digan esto para gritar Hermana Margarete, cálmate Paña ya Hermana Gertrude, por favor Lleva a la hermana Margarete y devuelva hasta el jardín De vez en cuando las enes se borran Y se vuelven a dibujar Sí, madre Cecilia Me voy ¿Qué coño este? La bibliotecaria es gigante Mide como 90 metros la bibliotecaria Escúchame, ¿eh? La bibliotecaria es la de la cruz en el... La de fondo, la que mide 80 metros ¿No la ves? Es que enorme Que Dios... No Que Dios nos proteja El varón es... Era amigo del príncipe obispo de Freising Eso es lo que me importa Sus contactos y no su cadáver Chisus cóptero Son gente ¿Por qué está tan preocupado por el príncipe obispo Cuando tiene un muerto literal Desangrándosele en el suelo? Chisus cóptero Este monasterio es extraño en más de un sen... No Este monasterio es extraño en más de un sentido Su existencia ofende a algunos en la iglesia ¿Ah? Madre mía Estamos lo suficientemente lejos de ruma y maguncia Como para que todo el mundo se olvide de nosotros Pero... Esto podría atraer atención no deseada... Este es Camillo Este... Este pasa droga Florian ¿Con qué facilidad crees que podrías deshacerte de este cuerpo sin testigos? What? Nino, 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 Nino Arroga policía O sea... Pues literalmente de hecho Oiga Se ha quedado como me he quedado yo, eh Soy tuerto, no pirata Me gusta mucho que de fondo están muertos bailando con vivos ¿Sabes? Como para decorar Padre Abad, ¿qué cojones? ¿Por qué me cuestionas? ¿Por qué estás desperdiciando un tiempo valioso? Este se va a poner a cantar lo de Hellfire en dos minutos ¿Quiere ver a los soldados del príncipe obispo subir por nuestras escaleras Y echar a los hermanos y hermanas de nuestra casa? ¿Que ha desaparecido? ¿Que está el muerto aquí? ¿Que todo el mundo sabe que ha venido aquí? ¿Que lleva dos días aquí insultando a todo el mundo? Que hay muchísima sangre en el suelo, señor Que entiendo que no se ha inventado el CSI Pero lo van a inventar para usted Y hay un montón de testigos Hostia Es que un montón Me cago Es que hay muchísima gente Es que está literal todo el mundo Literalmente Silencio Que sus calles, hostias A ver, calmarse todo el mundo Ha dado un pasito Uy, madre mía Padre Abad El criado del varón rotundo Ya se está preparando para marchar La esposa del varón debería estar aquí en cuestión de horas No es el momento de tomar decisiones precipitadas No es el momento de ser un grandísimo hijo de la niña Y una hiena Sí, sí Tienes razón Perdóneme El problema es que van a venir a investigar más Incluso si nos deshacemos del cadáver Es que me maravilla Que además el tío dice con esta alegría En plan Vamos a deshacernos del cadáver Delante de todo el monasterio De todo el mundo, tío El artista que viene por ahí Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Asumo que encontrará al asesino Antes de que venga la policía Porque por supuesto Debemos enviar al hombre del varón A la corte del príncipe obispo En phrasing de inmediato Este señor es... ¡Madre Cecilia! El varón dijo que el archiduque del príncipe obispo Estaba en Innsbruck para la dieta imperial ¿Qué coño es una dieta? La dieta imperial es la asamblea De los tres colegios de los estados imperiales Del sacro imperio romano germánico Los príncipes electores Los príncipes hiducos Y los representantes de las ciudades imperiales Se reúnen para deliberar Sobre cuestiones importantes para el imperio Orgías Orgías Más orgías Mejor aún Una acción rápida silenciará cualquier rumor De deshonestidad por nuestra parte Como por ejemplo El rumor de que queríamos hacer deshacernos del cadáver Sin llamar a la policía Dada la talla del varón No cabe duda de que el archidíaco No vendrá a investigar inmediatamente ¿Te imaginas? Te encuentras Yo qué sé Al vicepresidente muerto En tu... En tu jardín Y todo el mundo sabe Que lleva dos días Paseando por ahí Y dices Bueno pues voy a enterrar su cadáver Y nadie preguntará Pero es que es el primer sitio Al que van a venir ¡El primer sitio! Meten debajo de la falda de la monja Y no se le ve Debemos cooperar plenamente con él Y rezar por una pronta resolución Y si te cierran el chiringuito Te lo mereces hijo de puta Sí Sí, sí Gracias madre Cecilia Hijo de un chacal Este va a tener Va a tener chanchullos Hermano Boja Eso Bochá Boclavs Baclava Por favor Retén al hermano Piero en el sótano Hasta que llegue el hombre Del príncipe obispo Vale, o sea que sí Efectivamente sospechan de él No, de hecho Creo que ha decidido Que es el asesino ¿Qué? Hermano Piero ¿Por qué? Eso es absurdo Venga, va Nos mojamos Esto es recordar siempre Le hemos pillado con las manos En la masa Cubierto de sangre Con un cuchillo en la mano Yo no veo la sangre en él Bueno, en los zapatos Bueno, aquí están los zapatos Padre, realmente ¿Crees que el hermano Piero Le dan las articulaciones Para apuñalar a nadie? Hace así ¡Clac! Hace falta un poco de fuerza Y un poco de agilidad Para clavar un puñalito No sé, o sea 27 veces Sí Es lo bastante capaz Si lo mueve la ira La ira a la que Ya nos veremos No estaba enfadado Con el varón Padre Simplemente Me lo encontré así Y le arranqué el cuchillo Porque pensé que No sé Que estaba subiendo El paso de la sangre Y eso es bueno, ¿no? La sangre tiene que fluir La sangre tiene que fluir De verdad Ni siquiera por insultar tu trabajo Y obligarnos a dárselo a Andreas Pavo, tú eres el más enfadado de ayer Hombre, sí, no sé El hombre estaba bastante chill Vamos a jugar al juego de las acusaciones Vas a ver qué risa No se hable más Cuando el hombre del príncipe obispo llegue No debemos estar con las manos vacías Pero, Pavo ¿Por qué te estás enemistando con todo el mundo En el momento en que ha aparecido un muerto Y no sabemos quién es el asesino? ¿Quieres ser el siguiente? Porque yo... O sea, si al día siguiente aparece este muerto Me va a extrañar cero Hombre, no Yo creo que ya ha habido un muerto Nos faltan ocho muertos Yo lo mataría Aunque Piero que se lo mató a la vara No es físicamente capaz de hacerlo Pues lo que decías No está enfadado Cualquiera que estuviera en el escritor Lo sabe Incluso hoy lo sabe ¿What? No me te asagullo en esto Aunque Piero... Bueno, sin poco insultarle Pero es lo que es O sea, no es físicamente Dale Es viejo Tiene una parálisis avanzada en la mano Que le afecta a los dedos Apenas puede sostener un cuchillo Y mucho menos usarlo para matar a alguien Que no le dan las articulaciones Es que lo hemos dicho A ver si le van a quitar el trabajo Si quisiera una opinión médica Preguntaría a la hermana Florian O al respetable doctor Stock Van a opinar esos dos al respecto Porque podrían decir Que no le ve que está así ¡Ah! ¡Ah! Pero no es el caso Les preguntaría Pero no quiero su opinión Porque me llevaría a la contraria Es muy de jefe Es muy de mando medio esto Está muy bien No es el caso Y esto no es asunto tuyo Eh... Ah, bueno Sí, el supuesto motivo Por lo de... Lo es y me va a incluir En el supuesto motivo Del hermano Piero Perdóname, padre Gernot Pero no creo que el hermano Piero Haya podido hacer esto Dale, perdóname Yo seguiría diciendo Esto se acuerda siempre Tu postura ha quedado clara Por la ventana te voy a lanzar Mi decisión se mantiene El hermano Bojajo Retendrá al hermano Piero En el sótano Hasta que yo diga lo contrario Hermano Florian Por favor Acompaña a Andrea Fuera del monasterio Pero este ¿Qué es? El segurata Es el amado No, no El pavo del parche Ah, creo que es el médico Y lo está tratando Como si fuera el segurata Sí, porque tiene un parche Sí, sí El parche lo hace El más duro De la abadía Andrea No vuelvas a aparecer Por aquí hasta mañana ¿Me entiendes? Pero tengo que trabajar ¿Me vais a pagar? Esto no cuenta como baja O sea Ni como vacaciones Ni nada Yo no Yo no tengo ningún motivo Para ser amable con el abad Dale Sí, pero esto es ridículo Venga Oye Yo no le daré la espalda A un señor enorme Con un cuchillo ensangrentado Pero bueno Andrea Escúchame Opino como tú Y yo tampoco creo Que Piero lo haya hecho Pero no es momento De presionar al abad Podríamos presionar Con el cuchillo Seguro que los demás Hermanos y hermanas También cree que Empeyor es inocente Pero al abad Le preocupa Aterrar la atención Del príncipe obispo Pero la atención Ya la va a tener Darle a un señor viejo Que claramente No puede ser el asesino Va a hacer Que el príncipe ¿Qué es? Príncipe obispo le diga Pero Am I a joke to you Am I a joke to you Me estás vacilando Abad De los cojones Es que todas las decisiones Malas, eh Ni una buena Si tiene alguna recomendación Me encantaría escucharla Tómese unas horas Para despejar la mente Y calmar los nervios Necesita pensar con claridad Hombre Yo creo que Nosotros No somos quizá Quienes no está pensando Con claridad Se me ocurre Se me ocurre Vaya con los Drucker Disfrute una buena comida Y vuelva para las nonas No tendremos mucho tiempo Pero lance una china A mi ventana Y le dejaré entrar Ah, que vamos a investigar ¡Woo! ¿Dejarme entrar para qué? Para examinar el cuerpo Andrea, por favor Andrea, que se supone Que eres lista Ah Madre mía Madre mía Qué jornada de trabajo Como nos hemos hecho, eh Debería seguir el consejo de Florian E ir a ver a los Druke Espero que me despeje la mente Bueno, ya ves Es que encontrarte un muerto Por las mañanas Te lía todo el día A ver si podemos Ir a ver a la gente Que opinan Nadie opina nada Opina envuelva usted mañana Sí, a ver Que aquí no hay nadie ¿No se había llevado a una señora? ¿Ni nadie, nadie? No, se había llevado a una señora Creía que la hubieran traído para acá Pero parece que Clase de la prioridad Uy, esta está abierta Uy Matricaria Sí, sí, sí Ah, pues Esta sí que ha venido Sí, esa es tuya Que Dios te bendiga, Andrea Que Dios la bendiga, madre Cecilia ¿Te puedo ayudar en algo? Necesito volver a hablar con usted Sobre el varón Y sobre cómo se alejó usted Con las hermanas cuando llegó Dad, acabando de asesinar al varón Me parece que vale la pena Investigar un poco la causa No me pague el rojo Manchado este ¿Por qué? ¿No confías en el juicio del señor? No No es eso Solo quiero entender lo que ha pasado Usted sí Usted sí, usted sí, usted sí Usted sí, venga, venga, venga Esa no es forma de responder, Andrea Se joda En este momento Debes tener mucho cuidado Con la forma en la que haces preguntas Y las respondes El abad no quiere nada Interfiere en la interdisciación Del archidiácono Eso te incluye a ti ¿Qué investigación? Que van a llamar al archidiácono Para que investigue Esto lo han dicho Ah, sí Pues ayúdeme ¿A qué? ¿A culpar a otra persona Por el asesinato? No, a encontrar Al culpable Que es distinto Ella cree que ha sido Una de sus monjas Ok Bueno, es una decisión De la que has llegado Ella cree que ha sido Una de sus monjas Y no quiere que Pues Resolver esto con justicia ¿Y cómo sería esa justicia, Andrea? ¡Encontrando al culpable real! Perdón Esto no es un ejercicio socrático Madre Cecilia Y tú no eres trasímaco Eso es verdad Bueno, venga Sofista de la Antigua Grecia Que debatió con Sócrates La naturaleza de la justicia En La República De Platón Neutropia Alguien va a morir Por este crimen, Andrea Si no es el hermano Piero Será otra persona Bueno, pero Que sea el viejo Que sea la persona Que lo ha hecho Sí que parece Que está intentando Proteger a alguien Así que es posible El asesinato Un noble poderoso No puede quedar impune Especialmente Mientras se encontraba Bajo la protección del Labad Pues ayúdeme A averiguar quién fue Antes de que llegue El archidiácono Soy solo una simple monja ¿Por qué crees Que puedo ayudarte? Bueno, una simple monja Usted sabe mejor que nadie Lo que pasa en el monasterio Yeah ¿Mejor que el Abad? Ja, 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 ja El Abad solo ve El lado de los hermanos Usted tiene que vigilar A las hermanas Y enterarse de lo que ocurre Con los hermanos Sí, ¿no? Eso es cierto Venga, ahí Bien, bien, bien Muy bien Tenía razones Para preocuparme Por la presencia Del varón Rothbögel Venga, hemos llegado El varón causó un daño La preñó Causó un daño irreparable A una de las hermanas Durante su última visita La preñó El daño fue lo suficientemente grave Como para que tuviera que dejarnos Durante una temporada La preñó Nueve meses incluso No decir nada Sí, hemos llegado a esa conclusión Por eso me llevé a las hermanas Lejos de él en cuanto pude Claro, no hemos dicho nada Porque sabemos la respuesta Pero la sabe André No me gusta ninguna De las dos preguntas Ah, ¿qué hermana fue? ¿Puedo hablar con ella? No No, Andrea No creo que sea apropiado Opino igual No decir nada Se trata de un recuerdo duro, Andrea La violó No puede ser No puede ser, tío No puede ser No puede ser Te lo agradezco Entiendo que te estoy dando Menos información de la que buscabas Pero creo que no puedo contarte Nada más de buena fe ¡Tiene sentido! Bueno Créeme cuando digo Que la víctima de este incidente No pudo haber matado al varón Como sea la ciega, pobre Necesito más detalles ¿Hay algún registro sobre ella O sobre lo que pasó? Andrea, por favor Sí, guardamos registros De todas las hermanas en la biblioteca Aunque no le van a servir de mucho Pues no tiene permiso para acceder a él ¡El túnel! ¡El túnel! No sabes tú Mientras usted estaba Haciendo el imbécil Nosotros estábamos recorriendo todo el monasterio Y encontrando túneles ¿Podría pedirle a la hermana Iluminata Que me nos enseñara? Como sea Iluminata Sí, me parece bien pedirle algo Que sabemos que necesitamos En vez de decirle ¡Oiga! No lo hará No está permitido Que los forasteros Accedan a nuestros registros ¿Y si me adopta alguien Y paso a formar parte del pueblo? La hermana Iluminata Me ha contado que la biblioteca Tiene una entrada secreta Pero no digas más Pero ¿Pero por qué estamos hablando tanto? ¿Estamos en confesión? No lo sé Yo creo que Andrea Es un poco tonta ¿Ah, sí? ¿Y sabes dónde está? Mientan Oh, Andrea No mientas Es que me cago en la puta No, no Andrea miente Miente O sea, sí, miente Por eso es que es en plan de No mientas, Andrea No te hagas las cosas fáciles Hazte las difíciles Tú Difícil, todo lo que puedas No lo intentes Te van a pillar Y tendrás suerte Si el abad solo te expulsa Del monasterio Hasta el día del juicio final Suerte con eso Seguramente tenga usted razón Que Dios te bendiga, Andrea Que Dios te bendiga, Andrea Venga, Dios Que me voy al túnel Digo, me voy a pasar Pues sí, tendremos que guardar No, algo Porque si no Nada, nada, nada Que es que la vamos a liar La vamos a liar Por actividad y por pasear ¿Ves? Ella piensa que fue una de sus hermanas De sus monjas Y la quiere proteger Te ha dicho No, no pudo ser ella Sí, sí O sea, que Al menos Le preocupa Que sospechen De las monjas Igual No cree Que haya sido una monja Igual Está convencida De que no puede La vieja Pero Que las monjas Podrían caer bajo Que no Que no puedes entrar Que te tienes que ir Estoy mirando Que la cámara ha subido Por algún motivo ¿Qué decías? No me acuerdo Que cree que una de las monjas Que igual quiere que no puede Ah, sí Pero que si vienen a investigar Dirán Ah, que violona señora Culpable Por señora Por cierto, igual Tendríamos que poner trigger De esto Trigger warning En la descripción ¿Qué es esto? ¿Una carta al varón Del prior Ferenc? El prior Ferenc El señor Que estaba haciendo Movidas con Cartas astrológicas Y enterrando cosas En tumbas Barón rotón Ah, claro Esto si supiéramos Neer 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 Inquisitoren Inquisitoren Inrug Esto lo he pillado Le segue Algo de una ofensa Kiersau Ritual Durchufuren Por favor ¿Cuál? Vite Ah, Vite Por favor, vale Estrogonov Móvil Alguien tenía un móvil Móvil de asesinato Claro Tiene sentido Un smartphone Ferenc Ah, pues él lo entiende Dios mío Lorenzo estaba chantajeando A Ferenc Para que realice Algún tipo de ritual Ocultista Jesus Cotero Fantástico Gracias Jesus Por la información No me extraña Que Ferenc estuviera tan inquieto Cuando llegó Lorenzo El varón podría haber hecho Que lo ejecutaran por brujería Jesus Cotero ¿Y se ha dejado el papel ahí? Tenemos otro móvil Toca investigarlo todo Chantajeando Bueno, todo lo que nos dejen, claro No, claramente ahora Nos van a dejar investigar Las cosas importantes Así que El pueblo nos van a dejar investigar ¿Qué opina usted, señor Till? Nada Venga, a ver Vamos a ir Al santuario En el que no hay nada Al río Cascada Que tampoco hay nada Es sospechoso que no hay nada ¡Uepa! ¡Niños! ¡Niños! ¿Qué haces aquí? Esto va a ser Es Paul, ¿no? Es el hijo del molinero ¿Qué haces aquí abajo? Ranas ¿No os irá mejor si buscáis por el río? En realidad no estamos buscando a ranas Yo sí Yo también Parece que te ganan el número ¿Por qué no me decís lo que estáis haciendo de verdad? No me quiero meter en líos Estamos en un lío Todavía no ¿Verdad? ¿Sos vuestro padre ni vuestro padre? No soy vuestro padre ni vuestro padre No soy tampoco vuestro padre Ni vuestro padre ¿Qué significará esa T? Es una tipografía distinta Sí O sea que es un niño pijo No sé Le pasan cosas Estamos tirando piedras ¡Verdad! Las estamos tirando por el agujero ¿Estáis tirando piedras en la vieja mina? Puede ser Es que tardan mucho en caer Y si te asomas al borde Puedes subir ¡Tin! Muy abajo Un verde ¡Y he tirado cien piedras! No son muchas Son muy pocas ¿Qué creéis que hay en el fondo? Un cadáver ¡Piedras! ¡Hombre, sí! Esta es la vista Aparte de piedras ¿Sal? Mi padre dice que los muertos se la comían No, yo me he perdido con las voces Se refiere a los romanos Construyeron la mina de sal y el acueducto Venga, cambio El acueducto, la ruta imperial y muchas otras cosas Claro, los romanos Parece que este pueblo está plagado de proyectos de construcciones romanas Sí, sí, es un cementerio indio Cuéntale lo del tesoro ¡Chisus! ¡Ah, sí! Hay algo que brilla en el fondo Eso es lo que queremos dar con las piedras ¿Qué creéis que es? No sé No había pensado en eso El tesoro Deberíamos hacernos con él No creo que sea una buena idea Hay que bajar mucho Podéis haceros daño Ya voy yo ¿Y qué? ¡Voy a vivir para siempre! El niño está a tope Mi padre dice que eso es blasfemia ¿Se la vas a contar, Andrea? No, el tesoro será nuestro secreto ¡Sí! Gracias, maestro Males Hasta luego Adiós Espero que no se caiga ninguno de vosotros por ese pozo Será nuestra culpa Como se caiga uno solo de vosotros por ese pozo Ni uno solo, ¿eh? No quiero ver a nadie cayéndose por el pozo No Salvo la va Especificado de ellos No solo de ellos Yo por si acaso Que quede claro Que si la vas a checar por el pozo A mí no me importaría Chicos, chicos Largaos Irse, irse rápido ¿Necesitas algo, maestro Males? No, pero gracias Para eso te pongo vos Pero, hombre, no Pero, hombre, dile que hay un muerto Para nuestro Males, nada Me cago Avisales ¿Dónde estamos? Ay, no puedo ir para arriba ¡Ah, no puedo volver! Bueno, pues nada Yo quería ir al acueducto Pues no vamos al acueducto Tampoco podemos ir a ver a polvorón Ah, pues nada Creo que esto no es normal Esto es la imprenta Ahora imprime ¿Ves? What the fuck? No sé por qué Esto no Entiendo que tiene que haber Una razón por la cual Distintos personajes Utilizan distintos textos Hemos decidido Que es más o menos Dependiendo de cómo O bien de cómo hablan O bien de cómo Andrea Percibe su nivel cultural Pero que esto es la imprenta Seguro Porque coloca todos los tipos De la imprenta Ordenados al revés Y luego imprime Sí Lo ha hecho con el niño Lo ha hecho con Buenos días, Andrea Buenos días, Andrea Ya vienes al monasterio Si solo es mediodía Y tú normalmente Empiezas a trabajar a las 12 Creo que esto es porque Quité lo de que Se rellenara todo Así que no nos lo ponía Solo ponía el texto final Por eso no lo vimos En los primeros capítulos Pues lo vamos a dejar Andrea, te encuentras bien Bueno, a ver Eh... No, ha pasado algo terrible Sí, o sea A mí no me han dicho Que no lo cuente Yo lo voy a contar a todo el mundo Dios mío No, perdona Entra y siéntate un momento Eh... Si no hay mucha molestia Me gustaría descansar un poco Sí, he tenido Vale Molestia ninguna Mi casa es la casa De mis amigos Además me gustaría Conocer tu opinión Sobre un asunto Pues nada A las gallinas Les lo doy igual Vale Esto es claramente Cosa de los... Campesinos Buenos días, Andrea ¿Te sirve algo de comer? ¿Ves? Esto es letra escrito a mano Y lo otro es letra impresa Igual es porque No saben escribir No lo sé No creo que sea eso Al revés Parece más culto Bueno, no sé No, o sea Gente que no sabe escribir Eh... O sea Requiere que le escriban O sea Que le impriman No sé Es una... Siempre estoy más que encantado De comer lo que tú cocinas, Marí Ay, Klaus Debes invitar a Andrea Más a menudo Que así haya alguien Alagar mi comida Klaus Klaus, por favor Vergüenza Esto Cocinas de maravilla Amor Querida maravillosa ¡Hala! Hola, Berthold ¿Cómo estás? Tengo sueño Ven al taller Yo ya no controlo ¡Coño, el taller! Imprenta Es literalmente el señor Que imprime Voy a imprimir Una nueva tirada De Tileo Lespiefel Hace unos años Lo imprimieron en Estrasburgo Pero quedó horroroso Apenas incluía ilustraciones ¿Qué opinas De las nuevas ediciones? Además me gusta mucho Que el texto de imprenta Tiene como partes más gruesas Y partes más finas Porque pasa Cuando usas una imprenta De prensa Que es que parte Coge más tinta Y parte menos Y los puntos de las Y Son crucecitas Las figuras y la composición Son fantásticas Las figuras y la composición Son fantásticas Pero el fondo es opaco Y está muy cargado ¡Oh! ¡Qué maravilla! Un trabajo excelente A ver A mí me parece Que se pega un poco La figura al fondo Personalmente Yo Sí, di eso A ver Yo le consejería Que lo hicieran dos veces Y tallaran los elementos Del fondo Con una tinta más clara Para que los personajes Destaquen O pintar Con la misma talla Pintar Bueno ¿Qué idea tan buena? Se lo comentaré a Mari ¿Estos son sus grabados? Así es Los dibujos los hice yo Pero ella se encargó De darles forma O sea Que le hemos criticado El trabajo de su mujer No, pero Darles forma En el sentido De que son Los grabados Los hace ella Tallados, sí Diseñarse me da bien Pero ella es la única Que puede encargarse De la xilografía Xilografía Bendícenos, señor Y a los bienes Que vamos a recibir En tu nombre Y el niño Que parece borracho Ese niño está pensando En maldades O Jesucristo Te enseñó Amén 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 Tengo hambre G Amén Amén Oye, tu niño ¿Tu niño está escuchando? Oye niño ¿Estás escuchando? Que hemos encontrado un muerto Espero que alguien estuviera bebiendo En este momento Un muerto Cielo santo Cielo santo Pero si pasó ayer Por aquí mismo Lo han matado esta mañana Y lo peor no es eso Ojo, cuidado Que vengo aquí A soltar de beans De mala manera Han acusado del crimen Al hermano Piero Uno de los más mayores Y con quien trabajó En el escriptorium ¿Qué horrible? Un asesinato En Quirsao ¿Cómo pudo un monje Hacer algo así? Mari Mari Lo siento Andrea El varón parecía Un hombre interesante Y sé que fue mecenas Del monasterio Durante muchos años Me la sorprende Se cayó de espaldas 27 veces Contra un cuchillo ¿Y el abad cree realmente Que el hermano Piero Lo mató? Tú siempre hablas Con mucho cariño de él Y además sabemos Que está mayorcísimo Preferiría ahorraros Los detalles Pero me resulta difícil De creer Que lo que le ha sucedido Sea algo natural Naturalmente se ha muerto Naturalmente se ha muerto Pero no No me puedo creer Que fuera Piero No me lo imagino Haciéndole daño a nadie Por mí no te cortes He tenido hijos Y he ayudado a Agnes A traer al mundo A unos cuantos No me asusto Con facilidad Igual tienes un hijo En esta misma habitación Y Yo Tengo la opinión Que Sin Subestimar El tema de los partos Que mucha sangre Y demás No es lo mismo Que un asesino ¿No? Vale O sea Una cosa es el tema No me desmayo Con la sangre Lo cual Ningún problema ¿Pero asustarte Por un asesino Con ayudar en partos? O sea Entiendo que Hay nerviosismo Implicado En el tema del parto Pero Un parto Es una experiencia Mucho más gore De lo que la mayor parte De la gente Se da cuenta O sea Lo vemos en la televisión Bastante sanitizado En plan de que Nace un bebé Y ya está Pero Cuando digo Mucho más gore Me refiero a A las mujeres Que han parido Te cuentan historias De terror A Sangre Vísceras Y además Esta señora Estaba en una época En la que no había Precisamente Instrumental Médico Delicado Y tal O sea Que esta señora Habrá visto cosas Terribilísimas Es decir Si me pones En una escala Que es más Gore Barra Turbio Un parto Que sale un poco mal O Alguien siendo apuñalado Muy probablemente Un parto Que sale un poco mal Y por eso Especificado Que no está hablando De la sangre Específicamente Yo digo De la idea De que haya Un asesino suelto Pero ella está hablando De la descripción De lo que le ha pasado Al cuerpo Si sangre Pero si no soy El hermano Piero ¿Quién crees Les da igual El niño les da igual Hay una discusión Entre Fortunato Steinauer Y Lorenzo Justo antes de pasar Por delante De vuestra casa Fortunato Que movimentivo Podría tener Para gritarle A un noble Fortunato Tiene alguna hija Porque Ah que ahora Empiezas a comer Seguramente hay algo De lo que no te has enterado Querido ¿A qué te refieres? Si No suelo compartir chismes Pero Deberías hablar Con las otras mujeres Del pueblo Si quieres saberlo O con la madre Cecilia En el monasterio Es su hija O es su hermana O es su Ya he hablado Con la madre Cecilia Su determinación De proteger las hermanas Es implacable Si me lo imagino Eso no va a hacer falta Fortunato es un hombre honesto Seguro que si le preguntas Te contará por qué discutían Muchas gracias a ambos Son buenos consejos Pero hay algo más Cuando Lorenzo Y yo pasábamos por el prado La viuda Ken Perin Salió del bosque Hemos venido a la casa A soltarlo todo ¿Sí? Lo maldijo en voz alta No me sorprende El difunto marido De Otilia Rannick Se peleó con Lorenzo Durante su última visita A Tarsing Eso no lo habían dicho No recuerdo los detalles Pero Rannick murió El año pasado Y Otilia No ha sido la misma Desde entonces Ah mira Ahora me ponen El nombre Antes nunca lo ponían Pasta al huevo Por la pasta Siempre fue una vieja especial Incluso antes de ser vieja Que no eran sus cosillas Klaus Nada es así Ha tenido que soportar El mismo destino Que Job en vida No tengo ese conocimiento El santo Job El santo Job O Job O trabajo En inglés Es el señor Que básicamente Tenía toda la fe Más o menos Estoy yo un poco floja En lore cristiano Pero tenía Toda la fe del mundo En Dios Y entonces Dios dijo Para demostrar Que tiene toda la fe Del mundo en mí Le voy a hacer putadas A ver si pierde La fe en mí Entonces cada vez Más putadas le hacía Cada vez más El otro más creía Y entonces Dios ahí En plan Pues le voy a mandar Un ejército De avispas asesinas Que le arranquen Las uñitas de los pies Y efectivamente Y entonces se dice Tener más paciencia Que el santo Job Conocía la historia Pero no recordaba Al que le había pasado El tal Job Y ahora vive sola En el límite del bosque Corren rumores De que pronto Perderá su hogar Me ha rogado Perdón Procede No, no Y yo siento lástima Por ella Aunque sea tremenda Mirada Amenazante Aunque sea tremenda Mujer Llena de amargura La ley Debería contemplar Algún tipo de excepción Para que pudiera heredar Parece que sería Lo más lógico Sí Las cosas no han sido Siempre así Creo que mi abuela Mi bisabuela Heredó esta tierra Hace mucho tiempo Ay, el cristianismo Hace muchas cosas malas Bueno Si el hombre cambió la ley Puede volver a dejarla Como antes Es verdad Tienes razón querida Como siempre Basta de hablar de Otilia Hay alguien más Que creas que puede haberlo hecho Venga, venga Lista de sospechosos Que estamos aburridos No sé si tendrá malas intenciones Pero el prior Ferenc Se comporta de manera Muy extraña Desde que llegó Lorenzo Lorenzo Que está más tieso Quizás se te va Algún desacuerdo académico Ambos son unos lectores Ávidos Tanto de clásicos Como de obras nuevas Las guerras del fandom Lo han matado Por una desavenencia En el shipping La última vez que vino el varón Me compré un libro Sobre la astronomía Sé que el prior Tiene intereses similares En el shipping Pero el prior Mataría a alguien Por un simple desacuerdo Bueno En rabia No es tan raro Como parece En el mundo de la astronomía Hay quien mataría Por defender su opinión Pues venga No Dale, venga Lo que para algunos Es una mera opinión Para otros es un testamento De fe por el que merece La pena matar O al menos Escribir un montón De tweets al respecto Sí, creo que aquí Se están refiriendo Directamente a Copérnico Y Galileo Que eran de la época Más o menos Pero Quizá Pero nunca he visto El prior Fereng Tan encolerizado Ni siquiera cuando a Gernot Lo nombraron Abad En vez de a él ¡Oh! ¡El beef! La posibilidad De que haya matado a este Para que El Abad Sea un inútil Demuestre ser un inútil Y lo echen Terrible Plan perfecto Apocalíptico Después de aquello Parecía amargado Pero no violento Eso no forma parte De su forma de ser Bueno Le pegaba al cojín Entonces Fortunato La viuda Y el peor del monasterio ¿Alguien más? Sucedió algo raro Cuando nos acercamos Al monasterio Pero Pavo Deja de congarrarlo todo Por favor Es que es como en plan De Está haciendo un resumen De lo ocurrido Ahora os voy a contar Todas mis sospechas ¿Sabes qué? Me ha parecido Me ha parecido Que el hermano Abad Este señor Turbo Mayor Eadoc Como se llame Huele un poquito Más arrancio De lo normal Es posible Que se haya hecho caca Igual Lorenzo Le vio Y dijo Huele a esa caca Y él Para que nadie descubriera Que se había cagado Lo mató Apuñalada Pero tío Frena Frena un poco Frena un poco Coño Sucedió algo raro Cuando nos acercamos Al monasterio La madre Cecilia Estaba afuera Con varias hermanas De esto ya te han hablado Prunció el ceño Y se llevó a sus monjas Dentro sin mediar palabra Parece que como poco Se conocen Como ya hemos hablado Previamente Hombre Por fin Me puedo comer la salchicha Salchicha de Mari Yo no la conozco Persona Pero nunca he oído A nadie hablar mal de ella Bueno pues nada Bien Si repudió al varón Supongo que sus razones tendrá Hago el niño Y ya está Date vida Date vida Propongo Es que no tengo tiempo Bueno Andrea Parece que hay mucho Que investigar Gracias por preocuparos Por mí No Gracias por hablar conmigo Me he sentido Enumerado O sea No he ayudado en nada Bueno no sé Se han preocupado Ha sido el son Boart Si eso es verdad Venga Puedes venir cuando quieras Campeón Crack Rey de la vida Si Cuéntanos más de cadáveres Eres más que bienvenido El pobre niño Pobre niño Está contentísimo Ya no tiene hambre Ha oído hablar de cadáveres Que Dios te guarde Andrea Gracias Pórtate bien hasta que vuelva A ver Tol Tol Me encanta el Ignoremos a los padres Y Lo intentaré Mentira Pues adiós Ah Claro que nos han dicho Tiempo restante Dos días Para que venga Tengo varias pistas que seguir Por donde empezar Vale Yo creo que vamos Podría Bueno esto Termina el diálogo Fortunato Stintower Que es el señor que se discutió Para saber por qué se discutió Vamos a poner un trigger warning La viuda Kemperín Cerca de Franz Bauers Y el prior Ferenc Suele hablar en el Escriptorium Pero no puedo hablar con él hasta mañana Me Nada me impediría hablar Con la madre Cecilia En el momento Ya hemos hablado Ya lo hemos hecho La madre Cecilia ya Pero si no acompaña A la hermana Florian En el examen del cuerpo En el monasterio Tendrá que hacerlo sin mí Bueno El tema será Cuatro superchosos ¿Qué? Activará el tiempo Y hará que Dejemos de poder Investigar cosas Lo veremos en el próximo capítulo Guapa Vemos Mother of Jesus Christus